Distrito Electoral Entre Ríos, Ana Carolina Gailiard. Señores diputados y diputadas, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la memoria de Néstor, por Cristina, por Alberto, para que nunca más se viole, se vulnere la Constitución y el Estado de Derecho para perseguir políticamente a opositores, por todos los opositores detenidos, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por una nueva ley de cannabis medicinal que calme el dolor a miles de familias que hoy no pueden acceder al tratamiento. Y por los derechos de la mujer, que sea ley. Sí, juro. Gracias. Gracias. Gracias.